Hoy jueves desde las 21 horas, por Mega TV y Red Gol, en los jueves de Manolo Astorga, recibiré al doctor en ciencias Francisco Zamorano, para analizar el comportamiento social en el deporte que lleva a un ser humano a ser lo impensado para lograr sus objetivos. No lo olvides, hoy, 21 horas, los jueves de Manolo Astorga. Gracias por ver el video.